¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te apoya! ¡Para que usted lo pueda llevar! ¡Hoy mismo! El carril pesquero número 139 en el carril derecho La legisima venta es un competidor del lado derecho Y 871 en tiempo de reacción ¡Ah! ¡Llegando a media meta! Y al final de la misma El carril derecho se lleva a la misma 281 en el carril izquierdo Pero 127 en el carril derecho Vamos a ver cuál es Al final de la misma Solo puede haber un ganador Y con 14.53 competidor del lado izquierdo Se lleva a la misma Alineándose preparados para el siguiente arrancón Y tenemos nuevo récord Damos caballeros Tiempo de reacción 500 La marca perfecta 500 en tiempo de reacción Es el récord a vencer Prácticamente imposible de vencer Simplemente se puede igualar Es el día de hoy Con nuestro patrocinador oficial La boutique Cuarto de milla Haciendo su presencia El día de hoy Aquí en los arracones Esta cuarto de milla Así es Johnny Y también se nos va a caer Los grandes patrocinadores Grandes patrocinadores Y sobre todo Grandes momentos Este día Más soleado Y sobre todo Con muy buen ambiente En las gradas Johnny ¿Cómo está en las gradas El ambiente? Sencillamente se ve que No les afecta el calor Los siguientes corredores Ya están listos Número 200 En el carril izquierdo Número 154 En el carril derecho Ambos alineados Y así al final de la pista Se lleva la victoria Registrando un tiempo total De 15 puntos El carril derecho Seguimos recibiendo invitados Hoy ya tenemos lugar En las gradas Así que apresura Que para tomar En su espacio Este es el más cómodo posible Recuerda que las gradas Se llenan Rápidamente Cuando arranca Los siguientes corredores Dos de reacción De similares Tomando una ligencia Ventaja El consistidor Al final de la pista Va a llevarse la victoria Registrando 14 puntos Final de la pista Se lleva la victoria Registrando Un tiempo total de 13 puntos 49 Mejor de la pista Ascxto Se lleves a la victoria Y por qué Lo que más Ni siquiera Esto es un par de la pista De la pista De la pista A la pista Que es la victoria ¡Gracias! 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 Quiero que venga y que me diga ¿Con quién? ¿A quién se trató? Precisamente porque estos eventos son para todos ustedes y además son en familia, Johnny Esto es algo que se tiene que... ...tenemos un foco entre todos y para todos ¡Gracias! Voy a tener ligeris y la ventaja de los 288... ...y le akan se la tatu Meter de arriba... Alinal de los 30, 10m ... ...este que es sanitario. Alcer thighs y 10m ... ... опредemezas nunca se lo saben! La хоть... ...o pas vaya MIXC 300m ... ... bliril 3 00h... ...y la winner del Gric unable ... ...de Jax Campo... ...y la victoria que tomen en EISC... que registra de 2.81 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!